¡Sí, gente! Cuality de mama, yo te voy a callar El regalo adelantado, aunque no sea Navidad Yo sé que los errores se paran Pero regresa, no sea mala Me peno más de Genesis Yo te amo con fantasy No hay otro culito que me lleves de violeta así No falla, dime que sí, que todo fue un sueño Que nada pasó y nunca se lo metí Me he tomado ya casi veinte botellas Le he tirado a perderme unas diez, quince nenas Pero no vale la pena Porque ninguna es como tú, ninguna es como tú Bebé, te extraño Mientras nos pasan los años Yo sé que te hice daño Dame la oportunidad que aquí hay cuality Bebé, te extraño Mientras nos pasan los años Yo sé que te hice daño Dame la oportunidad que aquí hay cuality Me acuerdo todavía Saliendo del motelera de día Quítame la ropa, me decía Cambiamos las voces, sentimos el rosa Un culito como tú nunca se olvida Pero si regresas, yo te trato con delicadeza Como tú, yo no he visto más de esas Estás en mi cabeza, tú terminas de rompecabezas Te pones loquito si me besas Sigo recordándote Con los videotos que mandaste en gel Quiero decirte que nunca los borré Espero que tú sigas con la mano recordándome Bebé, te extraño Mientras nos pasan los años Yo sé que te hice daño Dame la oportunidad que aquí hay cuality Bebé, te extraño Mientras nos pasan los años Yo sé que te hice daño Dame la oportunidad que aquí hay cuality Bebé, te extraño Dame la oportunidad que aquí hay cuality Yo sé que te hice daño Dame la oportunidad que aquí hay cuality ¡Suscríbete!